Cuando tenemos alguna emergencia, todos queremos que la ambulancia llegue de manera inmediata. Pero el tiempo que pasa desde que hacemos la llamada hasta que llegan al lugar de la emergencia puede variar por muchísimas circunstancias. Este tiempo es muy valioso y puede significar la vida o la muerte de las personas. ¿Cuánto es el tiempo promedio de respuesta desde que reciben un llamado de auxilio de la población hasta que llegan al lugar? Desde que nuestra base en el área de comunicaciones recibimos una llamada de emergencia al lugar donde tenemos nosotros el accidente o la atención puede ser relativamente corto. Desde 5 a 7 minutos distancias cortas y de 10 a 15 distancias largas. Ya si estamos hablando al empalme, a control o a lo que es el moquetito que son distancias mucho más largas estamos en un promedio de 45 a 50 minutos por la distancia. En cuanto a los tiempos de respuesta que tenemos con las unidades de rescate llámese el camión de bomberos o la unidad de rescate de la 025 que es la que tenemos con las quejadas de la vida. Estamos hablando de un promedio de unos 15 a 18 minutos por ejemplo en lo que tenemos nosotros para llegar a las brisas que es uno de los puntos neurálgicos o quizás de mayor crecimiento que tiene la ciudad lo que son palmares y las brisas. Tenemos alrededor de entre 15 a 18 minutos en tiempo de respuesta. Definitivamente los tiempos de respuesta ante alguna situación complicada o de emergencia pueden variar muchísimo pero lo importante también es ¿Qué tanto haces tú? Le cedes el paso, te vale. Hay que apoyar cuando escuches la sirena de emergencia. ¿Puede haber algunos factores que hagan que ese tiempo en el que ustedes llegan al lugar se retrase? Por ejemplo, puede ser que la llamada se haya recibido en un tiempo diferente a la que nos están mandando al servicio que nos lo pase otra corporación o que no entre directamente a la Cruz Roja que puedan ser otros factores y el tiempo de respuesta al lugar puede variar desde el tráfico, la distancia o que en ese momento nuestras unidades estén cubriendo otros servicios de emergencia. Pues ahí tiene que ver muchas cosas, ¿no? Los horarios pico, los horarios de a las 5 de la tarde, 5 a 6 y media de la tarde es un horario con mucho tráfico, salidas de maquiladoras, es el horario más pesado. Digo, también depende el tráfico y depende de la gente ese día como anda, ¿no? A veces que no te abren paso, que ven que está la ambulancia atascada y no se mueven. La gente va malhumorada porque va en el tráfico y todavía ve que viene una ambulancia y pues dicen, no, no me quito, no se quitan, digo, siguen sobre el carril porque ya tiene mucho tiempo esperando, entonces como que no, muchas veces por eso hay que tratar de invadir algún cargo contrario o algo porque, pues no, no. Eso es muy común, no nos dan el paso, no nos permiten circular con mayor agilidad. Los operadores de los vehículos de emergencia llevan una capacitación diferente porque deben poder controlar esa unidad y hacerse paso por los espacios donde los están dejando. Entonces, en este caso, sí, muchas de las veces puede ser producto de la falta de cultura vial de las personas y que en un momento dado, al momento que escuchan la sirena, no nos abren paso. ¿Cuántas ambulancias tienen en protección civil para brindar auxilio a la población? Contamos con cinco ambulancias, bueno, cinco ambulancias, pero hay veces que están en el taller o en reparaciones, digo, a veces además tenemos dos, a veces además tenemos una, hay días que no tenemos ninguna. Siempre nos va a hacer falta equipo, nunca estamos sobrados. Nosotros, haz de cuenta que siempre estamos solicitando equipo. ¿Por qué? Porque la expansión de la ciudad o el crecimiento demográfico que tiene la ciudad es bastante grande. Batallando un poco, ¿verdad? Pero sí estamos cubriendo en su totalidad los llamados que recibimos, que son alrededor de entre 30 y 50 llamados diarios. En días, como ahora que me dice que están todas en el taller, si hay algún llamado de auxilio, ¿qué se hace? Nosotros como quiera acudimos, van los paramédicos en las camionetas pick-up de aquí de la institución y se atienden a las personas. Ahí el problema es si hay que hacer un traslado, hay que hablarle a Cruz Roja o a alguna otra, algunas otras ambulancias que hay aquí en Matamoros. ¿Cuántas unidades tienen, cuántas ambulancias tienen ahí? Estamos trabajando ahorita con dos unidades, están por entregarme una tercera para poder cubrir. Sabemos que ha crecido mucho la demanda y a veces es imposible, entonces, cubrir todos los servicios. En algunas ocasiones llega a haber emergencias, todos a la misma hora, y sí tenemos que poder discernir qué emergencia vamos a acudir. Todavía sigue gente que no hace caso a la sirena, o al pato, o a las torretas, o cuando se ve una unidad de rescate. Todavía hay, o sea, hay mucha gente, te podría hablar de un 75% de la gente que sí nos apoya, ¿verdad? Y se abre al paso de la unidad. Pero te digo, en ese sentido seguimos topándonos con gente, ¿verdad? Que, pues, no le importa, ¿verdad?